En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres un bellaco, yo una bella que solo que nos une Él se sabe que está super bueno y no lo presume Si yo fuera tu reina, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo lindo que tú estás Contigo tengo que bailar en la calle ando suelta Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonita Tú no eres bebecito, tú eres risote Papacito, pásate nota Le gustan los panchos cuando está en la nota Si a ella no le canta de una lobota Ay guapa, primero no lejos de su amor Sé que te dejaste hace un mes Y una vez pecha me hace un bebé Si quieres eres mi bebé o te traigo lo plan B Papi qué lindo tú te ves Pa' los dos me lo escuché revender Y ahora quiere bailar con la sombra en la pared Pa' que todo el mundo vea lo lindo que tú estás En que tú estás Contigo tengo que bailar